Hola Relájate Tienes que relajarte Y no pensar en nada Relájate Mucha gente siempre me pregunta, ¿no? Y me dice Nacho ¿Cómo lo haces? Y yo no le respondo Cuando me mandan por Snapchat cosas Que me lo dicen y luego se me olvida ¿Qué me han dicho? ¿Qué es lo que me han dicho? ¿Qué emoticono puedo enviar? Sin saber qué es Supongo que al final todo esto viene a raíz de que había grabado un vídeo esta semana Para subirlo Y lo he borrado entero Sin darme cuenta Y al final estoy aquí domingo a las 8 y 4 Y al cuarto de la tarde Hola, esto lo dije el domingo pasado Y estamos a jueves Y lo dije el domingo, ¿eh? Estamos a jueves ¡Qué bien! ¡Qué bien! En fin No sé, vamos a seguir con esto Venga Y domingo a las 8 y cuarto de la tarde Sin vídeo que subir Teniendo que grabar un pequeño mensaje En forma de contenido audiovisual Sobre lo cual te digo que voy a estar subiendo vídeos Semanalmente No lo sé Pero voy a estar subiendo vídeos ¿Nunca has pasado? ¿Qué? Ni siquiera te estoy hablando de borrarlo En plan que digas Mira Un software Has subido un software y se ha colado Se ha colado Y lo has borrado No Te estoy hablando del momento de borrar ¿Nunca te ha pasado que lo has dado? Sabiendo que no queréis borrarlo Lo has dado a borrar Madre de Dios Amo a calmarlo En fin Querido amigo Suscriptor Que ya somos unos cuantos Que hay que ver también Oye Hay que ver Lo bien que sale tener colaboraciones con Con YouTube ¡Rasel Meep! Me dio la fama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dímelo 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 Voy a estar subiendo vídeo De vez en cuando Vaya canal más patético Vaya canal más patético Simplemente este era un mensaje Para deciros que Hoy hay vídeo Efectivamente Este Y la semana que viene Habrá otro Un poquito más currado Me están ocurriendo ya cosas ¿No? Se me están ocurriendo ya vídeos En plan yo que sé ¡Cosas! Ahora Os aconsejo una cosa No grabéis en 4K No grabéis en 4K Si vuestro ordenador Tiene más de 5 años ¿Por qué? Meteréis el vídeo Y dirá Oye Disculpa ¿Sí? ¿Nos conocemos? Sí, mira Soy tu ordenador ¿Esto que me has dado de 4K? No lo voy a procesar No me sale de los cojones Procesar Que todos los ordenadores No tienen cojones ¿Cómo te va a decir eso? Ay Dios mío Nos vemos en el próximo vídeo Espero que sea la semana que viene Porque si no No subiré un vídeo en la vida Así que si os parece Vamos a terminar este vídeo Con el mono este Que sale que como con El mono este que sale Como con un abrigo Que lo vi el otro día Y era bastante gracioso Vamos a verlo Hasta el próximo vídeo amigos Hasta el próximo vídeo Bueno vamos a ver este vídeo Porque como Youtube me del copyright Me muero Para un vídeo que subo Que me dicen esto Vemos aquí al monete Ahí saltando Fíjate que te crees Al final que es otra cosa ¿No? Y de repente aquí Esta Antonia La coge Así le da bastantes vueltas Y que pasa Que de repente Ah, ah, ah Surprise Es un monazo Bastante gracioso O sea esto es Vamos a ver Que sin el audio original A lo mejor pierde un poco Pero o sea ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto el mono? Dice venga Venga chula Me voy Y se va El tío a sus anchas O sea ¿Cómo se está yendo el mono? Se va a su movida Porque se habrá rayado Y dice Mira la tía Esta me va a dar vueltas Se ponen ahí en la puerta Y de repente dice Ah A la nieve Así De face O sea Esto es un clip No sé cuántos años tendrá Lo mismo tiene 5 años Pero me parece Una joya De la corona de internet Porque sobre todo Que no es que no veas monos Todos los días Es que no está yendo Mono en un anorak Tan repancher Y dice Venga aquí Corta Y ya está Todo un euro All right Estamos en tres cantos Lo estamos vendiendo todo Es una canga Que no te puedes perder Porque es una meredola De la oferta Por favor active en la abuela Y ya está No te puedes perder A la oferta No te puedes perder